Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis de un nuevo tráiler de Bloodflowers. Mira nuestro análisis de tráiler hasta el final, no te pierdas ningún detalle. Por la mañana, Dylan y Varane se despertaron juntos. Ha sido un lugar de fuego. Dylan ahora creía que ella estaba enamorada de él. Cada lugar al que van fuera de la mansión despierta su amor. Ahora es un día de torpezas y tonterías todo el día para Dylan. Estos estados de él son muy lindos para Varane. Tanto que todo lo que hace le hace sonreír. Varane comienza a ver ahora. Los que dicen que a Varane le sienta bien reírse, denle me gusta a nuestro vídeo. Mil me gusta nos hacen felices. De todos modos, seguimos. Por supuesto, Sena y Cian tendrán un papel importante en la comprensión de esto. Sena le dice a Cian que su hermano y Dylan se divorciarán. Cian está muy sorprendido. Sena dice lo armoniosa y hermosa que es la pareja Dylan y Varane. Quieren hacerles ver que tienen las mismas características. En la mesa del desayuno, Dylan piensa en el estado en que se despertaron por la mañana. Esta distracción trae consigo su torpeza. Las manos y los pies están entrelazados. Él deja caer su tenedor. Se encuentra cara a cara con Varane. Mientras intenta alcanzar algo, ensucia el brazo de Varane. Sus formas divertidas atraen la atención de todos en la mesa, especialmente de Varane. No seas suscriptor, la familia arroba 17 está esperando. Se dice que cuando Varane no está en la mesa, he sido muy torpe esta vez. Todo el mundo tiene una dulce sonrisa en la cara. Dylan se emociona mucho cuando Varane regresa a Soufte. Ahora cree que los latidos de su corazón serán escuchados incluso por los demás en la mesa. Inmediatamente sale corriendo de la mesa. Él va a la cocina. Varane ya no querrá perderse esta oportunidad. Dylan terminará justo a tu lado en cualquier momento. Incluso su aliento era palpable. Varane comienza a ver ahora. Esta cercanía es como un presagio de lo que sucederá en la escena final. Hasta hoy, el peligro siempre estuvo del lado de Dylan. Ahora, con Varane, esto le hace sentir que se lesionará. Ahora Varane también necesita una atención especial. Por supuesto, este interés fortalecerá su vínculo. Amantes de Dylan y Varane, espero y moullis en los comentarios. Por otro lado, Hassan llega a Leufrates con los documentos en la mano y dice te rechazo de la herencia. Al escuchar esto, Gul le cuenta a su madre lo que pasó. Al escuchar de nuevo los discursos a medias, pensará que Frat Gul no quiere una vida sin dinero. Sin embargo, Gul, la vida sin dinero es fácil para nosotros, ¿cómo lo hará Frat? Dice que podemos hacerlo gratis. Frat pensará que Gul está con él por el dinero. Varane se entera de que Hildrei ha venido a la casa de verano. Incluso la saluda en la puerta. Dispara un arma durante la lucha. El Varane será fusilado. Dylan estará muy asustado. Hildrei huirá de allí presa del pánico. Dylan le dirá a Varane que no me deje. Varane se alegrará de que casi le disparen. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hemos llegado al final de otro vídeo. Cuídate. Adiós.